Este es Elliot, el mago de Oz, presentándonos a Eber Vargas Dime cómo se siente el despertar en la mañana Una tosita de café, el desayuno a la cama Dime cómo se siente que te digan que te ama Que te regale rosas de mi jardín cortada Sé que brillan tus ojos, tienes bordas de alegría Ya no sientes enojo, ha llegado a tu vida La felicidad que tiene tu corazón Dime cómo se siente que te amé yo La felicidad que te da esta canción Cuando la escuches, ahí estaré yo En tu corazón Dime cómo se siente un besito en la mañana Regalarte un abrazo y que de mí nunca te vayas Te llevo al paraíso, la luna hace su llegada Donde las estrellitas decoran nuestra velada Sé que brillan tus ojos, tienes bordas de alegría Ya no sientes enojo, ha llegado a tu vida La felicidad que tiene tu corazón Dime cómo se siente que te amé yo La felicidad que te da esta canción Cuando la escuches, ahí estaré yo En tu corazón Oh, 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 oh El dueño de tu corazón soy Oh, 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 oh Feliz cuando te levante la mañana Oh, 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 oh Tú y yo, tú y yo Oh, 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 oh Con sentimiento Sé que brillan tus ojos, tienes bordas de alegría Ya no sientes enojo, ha llegado a tu vida La felicidad que tiene tu corazón Dime cómo se siente que te amé yo La felicidad que te da esta canción Cuando la escuches, ahí estaré yo En tu corazón Oh, 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 oh El dueño de tu corazón soy Oh, 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 oh Feliz cuando te levante la mañana Oh, 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 oh Tú y yo, tú y yo Oh, 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 oh Con sentimiento Hay un momento de felicidad Porque te llevo dentro de mi corazón Aquí te canta Ever Vargas Elio, el mago de Oz Doctor Music Con sentimiento Dime cómo se siente El despertar en la mañana Una tacita de café El desayuno a la cama Dime cómo se siente